Hola, buenos días amigos de Vivir en Libertad y amantes de los animales. Estamos en la mítica calle Hortaleza, en el centro de Madrid, y venimos a una de nuestras tiendas solidarias. Es una empresa que colabora con nosotros en las huchas solidarias, recaudando donativos para los animales que más lo necesitan. Es USA Fitness, tiene varias tiendas y una de ellas está en el centro de Madrid. Venimos a traerles esta hucha solidaria, porque lamentablemente, hace dos semanas, la robaron de la tienda. Pero no hay problema porque aquí le traemos otras, justamente para los donativos a los animales. Vamos a entrar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues mira, te traemos aquí la hucha para los animales. Vale, pues muchas gracias. Nos estamos esperando después que lo que pasó fue el robo de la lata, nos quedamos así un poco tocados, pero nada más que la gente que crece en el barrio son muy buena gente y todo el mundo tiene animales, ya según las donaciones, para que todos los pobres de animales están ahí abandonándolos. Pues muchísimas gracias, Carlos. Esperemos que vaya todo muy bien. Nada, gracias. 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 Gracias.